y que tiene relación con el cambio en la normativa de tránsito que van a comenzar a regir este viernes 10 de noviembre y para que pongan especial atención quienes circulan en las calles en vehículos porque ahora van a haber cinco causales que van a ser claves para que le quiten su vehículo si es que ustedes no cuentan con esto. ¿Cuáles? Por ejemplo, llevar la patente oculta o bien no tener la patente del vehículo, no tener el permiso de circulación, la revisión técnica o lo homologado de la revisión técnica, también tener adulterado el motor o el seguro obligatorio. Actualmente, si a usted lo sorprenden en estas condiciones, esto era una infracción. Sin embargo, desde el día viernes, si usted no tiene estos documentos, su vehículo va a ser llevado hasta un corral municipal y el conductor va a tener que pasar a juzgado policía local para luego tener que pagar una multa. Esa es la modificación en la ley de tránsito que nos explicaba justamente Carabineros. Entonces, escutemos qué fue lo que nos dijo. Este día viernes 10 de noviembre entra en vigencia la ley 21.601, la cual dentro de esta ley establece cinco motivos por los cuales Carabineros pueden retirar un vehículo ante una fiscalización. Estas causales son el conductor que no mantenga su permiso de circulación vigente, el conductor que no mantenga el seguro de accidente de tránsito vigente, certificado de revisión técnica o certificado de homologación, las placas patentes que estén ocultas o con daños y los números de VIN o motor que estén adulterados o borrados. Por estos motivos, estos vehículos tienen que ser retirados de circulación. Varias cosas, porque al final una de estas detenciones puede durar varios minutos entre revisar todos estos aspectos. Estábamos hablando recién con la Mane, Gaby, que, claro, esta semana hay que tener las patentes completamente grabadas en los vidrios. Hay un plazo, sí, pero la ley comienza a regir esta semana. Ahora, claro, y probablemente hay una... ...de un par de meses para que los dueños de los vehículos graben sus patentes, que ha sido lo que ha causado más polémica, porque eso va a significar un gasto. Exacto, y el gasto corre por cuenta del dueño del auto. Hay algunos servicios que ofrecen, por supuesto, más barato, pero sabemos que ante la desesperación fue bien parecido, ¿se acuerdan cuando empezó a regir la ley del chaleco amarillo, el chaleco reflectante que tenía que ir, además, como en la guantera? Claro, al principio uno podía encontrar esos chalecos muy baratos y justo antes de la fecha indicada... ...costaron carísimo, claro, subieron mucho. Gaby, ¿cuáles son principalmente los motivos más complejos respecto a este tipo de pesquisa? Mira, ahora se van a realizar los controles. Es importante que las personas tengan... La recomendación de carabineros es que lo puedan tener en papel. La documentación para que una vez que enfrenten los controles sea mucho más fácil, ya que si bien pueden, por ejemplo, tener los documentos vía celular, algún archivo electrónico, esto puede no estar disponible al momento del control. El teléfono se descarga, no pueden tener estos documentos disponibles, por lo cual el llamado es a que esto sí efectivamente esté habilitado y a mano para que una vez que sea controlado esto esté. Repetimos, es la patente la que debe estar visible, no debe estar oculta de ninguna manera. También deben tener, obviamente, el certificado del permiso de circulación, la revisión técnica o también el homologado de la revisión técnica, el seguro obligatorio de accidentes y también no debe estar adulterado el número del motor. Si es que usted es sorprendido con algunos de estos documentos que no lo tenga o que bien no tenga la patente visible o tampoco tenga... o también tenga adulterado el número de motor, en este caso su vehículo se lo van a quitar. Esto actualmente no funcionaba así, le pasaban una multa y luego usted tenía que ir al juzgado policía local donde se establecía finalmente cuánto era lo que tenía que pagar. Pero desde el viernes ya el vehículo se lo lleva en un corral municipal donde al menos va a tener que pasar unos días, también considerando todos estos costos que van a tener que incurrir a aquellas personas que no cuenten con esta documentación necesaria a la hora de los controles. También podrían ser controles un poco más exhaustivos para, por ejemplo, revisar el tema del motor y que el número del motor no esté adulterado como está considerado dentro de estos cinco aspectos que van a comenzar a regir en esta modificación de la ley de tránsito a partir del día viernes. Nosotros pudimos conversar con algunos conductores respecto a esto y es bastante positiva la valoración que hacen de esta modificación ya que ellos mismos han notado como muchos vehículos circulan actualmente sin placa patente y por ende esto presenta un riesgo también para las personas que andan en las calles además de no contar con la documentación requerida. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron. Está bien, es una buena medida para el cuidado de todos, de los conductores, la gente, los peatonales, etc. ¿Te toca ver muchos autos sin patente o sin la documentación? Claro, hay muchos vehículos sin patente, la verdad. Muy bien, es lo mejor que han hecho. Falta más control. Claro, andan muchos delincuentes usando todo ese tipo de autos. Sí, me parece bien. Me parece bien que de una vez por todas las leyes se cumplan. Me parece bien, me parece correcto que de una vez por todas funcionen bien las cosas en este país. Sí, porque le toca ver a usted mucha gente que no anda muy bien. Muchísima gente, nosotros transitamos por Autopista Central y siempre vemos vehículos sin patente o patente adulterada. ¿Debieran ser más estrictos en ese sentido y llegar y retirar los autos que usted? Yo creo que sí, si no están cumpliendo con las normas, debería ser así. Una modificación es que hay que considerar aquellas personas que andan en vehículos para que no se expongan a que su vehículo sea retirado de las calles en caso de no contar con la documentación necesaria. Así que para que revisen que tengan todo el día y no vayan a tener ningún inconveniente. Y nosotros nos mantenemos aquí en este edificio de la comuna de Santiago, ubicada en la calle Centeno, donde está Carabineros junto con personal municipal. Nosotros vamos a quedar atentos a las diligencias que se van a revisar para tratar de aclarar mayor información respecto al hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 27 años en el segundo piso de este edificio. Un ciudadano venezolano que fue encontrado sin vida con algunas muestras, pericias que demostrarían que habría una utilización de un arma de fuego. Todo esto es procedimiento en desarrollo, así que cualquier novedad que tengamos les vamos a estar informando. Sí, y una intersección bien compleja, Gabriela. Estábamos revisando redes sociales y también otras aplicaciones de seguridad y hay muchas quejas respecto al ruido, a la venta de drogas, a carros de comercio ambulante, etc. en ese mismo sector y también, por supuesto, varias peleas que algunos vecinos han denunciado, así que no sería la primera vez. Vamos a estar atentos para conocer nuevos antecedentes. Muchas gracias. Gracias, Gaby.